¡Hola! No podemos gritar tanto porque son las 2 de la mañana Estamos grabando este video porque no les vamos a fallar No de nuevo No de nuevo La semana pasada no hubo video en este canal Porque tuvimos unos problemas técnicos Pero eso no va a ocurrir más Y puede que los lleguemos a recompensar Por ese video que nunca subimos Tipo el domingo pasado Pero bueno Yo soy Jeska Y yo soy Clar Y disculpen mi facha No pretendía arreglarme Sí, nuestra facha O sea, estamos tipo aquí en casita Muy chill Bueno, bienvenidos a un nuevo video Este es nuestro viaje a Gualeguay Los carnavales de Gualeguay Que si queremos ir a vivir a Gualeguay Por supuesto que sí O sea, no a vivir después Pero Yo sí Es demasiado cool en los carnavales Bueno, ¿cómo empezó esta historia? Bueno La cuestión fue así Uno de nuestros amigos que conocimos de Mara Plata Con el que convivimos Tommy, que amamos Nos invitó a los carnavales de Gualeguay Porque bueno, él es de Gualeguay Y nos dijo que iba a ser increíble Así que nosotros obviamente Aceptamos Y esto es lo que sucedió en los carnavales Buen día Oigan Hoy nos vamos a Gualeguay Los carnavales En breve nos van a pasar a buscar por acá Jeska no se ha despertado en su casa Y no hemos hecho las maletas Y ya no vienen a buscar Así que vamos a hacer las maletas Va, yo voy a hacer las maletas Va, igual nos vamos sábado Hoy es sábado Nos vamos hoy Y volvemos mañana en la noche Así que nada Estamos muy contentas Menos Mico Mami ¿Hasta cuándo te vas? Y Mico se queda con sus tíos Oye ¿Estás enojado? ¿Por qué? Enojado Oigan Estoy muy feliz Porque Ya En breve nos vienen a buscar Para irnos a los carnavales de Gualeguay Ya sé Ya sé Estoy densa Pero es que yo Ese tipo de celebraciones me encantan Una cara muerta que cargo Mi Maleta Estaba esperando a Jeska realmente Para terminarla La casa no está tan lista Pero Mi Kiki Si estoy listo mami Si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ser parte de nuestra gente! ¡Gracias por ser parte de nuestro canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ser parte de nuestro canal! 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 ¡Gracias por ser parte de nuestro canal!